hoy bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bueno chicas y chicos yo soy piqui ortiz para las personas nuevas que apenas se han suscrito a este su canal y bueno como verán aquí tengo esta bandejita de perfumes muchachas y muchachos esta vez va a ser un vídeo pues de los cinco perfumes favoritos míos ok y esta vez no vengo sola esta vez vengo en colaboración con una amiga y su nombre es marta ambris los invito después a mirar mi vídeo pues que vayan a mirar el suyo que también tendrá uno igual solo que a lo mejor perfumes diferentes les voy a estar dejando el link de su canal allá abajo para que pasen a visitarlo así es de su agrado porque chicos antes de todo pues saluditos bienvenidos todas y todas esta vez pues quiero mandar un saludo muy especial a mi amiguito el jinete que siempre está aquí mirándome dejándome muy buenos comentarios y a toda mi gente veía que mira mis vídeos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por mirar mis vídeos espero que este vídeo sea de su agrado y bueno no soy experta en aromas de perfume ni mucho menos chicas los cinco que yo les voy a estar mostrando son los que a mí me gustan los que traen un olor muy exquisito que puedo usarlo durante todo el día y bueno vamos a empezar con el vídeo solamente son cinco pero aquí tengo como seis o siete yo sé que algunas personas pues no tenemos para comprarnos un perfume de 100 dólares 80 dólares entonces aquí entre estos que yo tengo aquí pues hay unos que me costaron 25 dólares solamente y además cuelen riquísimo y son de muy buena duración y bueno vamos a comenzar con el primero el primer perfume favorito mío 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 porque yo lo compré ok es este miren este perfume se llama mambo este perfume es de lis clay ball chicas y este perfume ahorita es muy raro que tú lo encuentres en las tiendas en las tiendas ahora sí que si lo encuentras en macy's en nuestro en ti la en cualquier tienda grande siempre te va a costar más caro entonces este ahorita yo no lo tengo ya me lo terminé lo he buscado pero no lo he encontrado ese perfume como les digo se llama mambo y es de lis clay ball este perfume es un perfume fresco que tú te puedes poner y todo el día anda ahí un aroma muy fresco la verdad como les digo no te puedo dar la nota del del perfume de lo que contiene el perfume pero lo que sí sé decir es que es un perfume muy duradero que te puede durar todo el día y además este perfume ahorita te viene costando como 13 dólares de 12 a 13 dólares entonces es algo que pues podemos comprar y que no es muy caro y además huele súper súper delicioso yo se los recomiendo que si tú eres una de las que no te gusta gastar bueno pues este perfumito es tu opción ok y vamos con el segundo y el segundo que yo les voy a estar mostrando mucho ya a mí me encantan mucho los aromas de a paris hilton chicas como les digo si tú eres de las que no te gusta gastar a los perfumes de paris hilton son una muy buena opción yo se me terminan estos y los vuelvo a comprar me gusta mucho este este es rosita como pueden ver aquí se le mira este es el rosa no sé cómo se llama chica la verdad no tengo aquí el nombre cómo se llama pero tengo este y uno que es morado que ahorita no lo tengo es un moradito así como con rayas negras igual del mismo tamaño este es un olor dulce para las que les gustan los aromas dulces este es un aroma dulce no es ni muy escandaloso como te diré muy fuerte es un aroma floral exquisito la verdad huele muy rico te dura todo el día y todavía hasta el otro día muchachas huele riquísimo y este te viene costando 25 dólares y viene el set viene este viene otro más pequeño de bolso y aparte trae la lotion como les digo te cuesta más o menos 25 dólares y la verdad es que va a andar oliendo riquísimo todo el día ok fíjense bien la botellita la verdad que me encanta huele riquísimo chicas ok vamos con el tercero bueno el tercero pues ya es este como ven ya lo tengo casi a la mitad este es un perfume michael kors dice ahí y se llama Wanderlust ok y viene así la botellita muchachas y la verdad que este perfume igual manera huele huele riquísimo chicas y es de mucha duración como les digo se llama Wanderlust de la marca de Michael Kors y la neta 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 es que este perfume si me costó ciento creo que ciento veintisiete dólares o si no es que que hasta más por igual viene la noche viene uno pequeño de bolso y este son tres entonces pues como le digo yo la agarré porque la verdad el aroma me súper encantó y bueno dije pues ni modo quieres oler rico compratelo ok ok vamos con el cuarto perfume chicas miren este es el de chanel como pueden ver change de chanel chicas este perfume yo lo compré igual cuesta más de 100 dólares este perfume muchacha pero este sí es un aroma bastante fuerte tal vez cuando te lo pones y pasa no sé 20 minutos ya el aroma va bajando pero es un perfume que me han dicho que huele muy rico yo cuando me lo pongo a mí como que no me gusta como que es fuerte como que lo siento fuerte para mí como estoy acostumbrada a usar perfumes más exquisitos más aromas más florales este se me hizo fuerte pero de igual manera muchachas pues como les digo si no quieren gastar en este tienen otra opción que este el perfume es de 15 a 20 dólares y la verdad huele riquísimos también no hay necesidad de comprar como gastar mucho y bueno el último que vendría siendo pues ya el último chica es este este perfume muchachas desde que salió y llegó el aroma aquí ay yo dije ay que rico que delicioso este perfume chicas olviden este perfume huele riquísimo riquísimo no te sé dar las notas de este perfume como les dije no soy experta en perfume pero ese perfume tú te lo pones muchachas y ay dios Dios mío va cerrando el olorcito por donde vas y la verdad es que me lo han chuleado bastante me han dicho que rico hueles o que 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 perfume usas y muchachas este es de alien o alien no sé cómo se pronuncia alien o alien no alien y de smugler muchachas es alien de smugler y la verdad es que ay que huele súper delicioso miren y así viene yo sí les recomiendo este perfumito este perfume cuesta más de 120 dólares pero vale la pena porque vas a andar oliendo rico toda la noche y tú lavas tu ropa y todavía ahí se queda el aroma muchachas súper súper delicioso y bueno eso han sido todos los perfumes muchachas por este videíto tengo más pero realmente pues no tienen caso solamente eran cinco los favoritos y como les dije si tú no quieres gastar los perfumes de paris hilton huelen súper deliciosos y este que viene saliendo máximo 13 dólares que es el de mambo de lis claymore todos los perfumes que sacó paris hilton la verdad huelen súper deliciosos entonces yo sí se los recomiendo bueno usted esposo si usted quiere que su esposita su novia ande oliendo rico pues regálele un perfume que es la mejor opción para regalar y bueno otra cosita no se olviden que mañana es el sorteo y espero que estén presente muchachas de todos modos les voy a dar 24 horas para como ustedes saben para que reclamen lo que es su premio y los estoy mirando en otro videíto y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda y no podrían faltar los besitos para la banda